¡Hey! Bienvenidos, Pancseros, aquí un nuevo episodio de FIFA 15 Modo Jugador. En el último episodio nos quedamos donde... ¿Qué pasó en el último episodio? ¡Oh sí, sí, sí! Finalmente regresamos, o sea, ese hashtag de Pancseregreso o el Pancseregreso... No, más bien es hashtag el Pancseregreso. Ok, el día de hoy vamos contra Philadelphia Union. El coach dijo que quería verme jugar bien para ver si el equipo estaba perdiendo de algo. Y este, pues es hora. Es hora de regresar a anotar 20.000 goles. ¡Wow! Se está poniendo como el quinto equipo y todos están con flechita para abajo. Pero bueno, vamos a darle, Pancseros. Ese es el regreso de Mr. Malote, a.k.a. el Pancseregreso. ¡Let's go! Aquí estamos, Pancseros. Estamos bajo la lluvia. Tengo que, tengo que darlo todo aquí. ¡Ah! No, 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 ya la cajeteé. Ya empezamos más. Lo único que quiero hacer en esta vida es un día hacer trending topic en Twitter. Eso es lo único que quiero. Un día hacer trending topic en Twitter. Loca. ¡Oh, hinche paredcita! Creo que fue. Bien, bien, bien. Acá, acá, acá. ¡Ah! ¡Rayos! Ocupo, ocupo tener más la pelota. Nadie me la da. ¡Hinche, Pancseregreso que la pide! ¡Ah! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Y ya, 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 ya! ¡Uh! ¡Oh, mi tiro! ¡Y se va desviado! Cerca, cerca Lo que debí haber hecho en ese último tiro Es tomarme más mi tiempo, gracias La robó, pero no llego No hay problema, no hay problema Púrate, güey Róbala, róbala, róbala Eso, bien, bien, bien Uh, pase entre Uh, eso fue sexy Oh, este es mi gol Gol, oh, el poste Y le tiro otra vez, le tiro otra vez Tira, tira, tira Ah, iba a ser mi asistencia No, ¿por qué me barrí? La pude haber simple y sencillamente empujado No sé por qué se barrió Acá, 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 acá Bien, bien Y corto, corto otra vez Y sigo cortando Oh, oh Ah Cree Ronaldo Sí, cree Ronaldo ¿Qué hace el güey? Ya lo andaba cajeteando Garra, garra Presión, presión, presión Tres, tres contra uno Tres contra uno No sabe qué hacer No sabe qué hacer Sí, mejor la saco No sé por qué hacer el güey Acá, me tienes, me tienes Bien, bien Luego, ¿qué hago? Te la paso a ti Te la paso a ti Eh, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y tiro, y tiro De largo De fuera Ay, 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 ay ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, presión, presión, presión Quítasela Ah ¿Por qué dejaste correr? Ah, bueno, es para nosotros Sí, pero así los agarras desprevenidos Bien, bien Poniendo la cabeza Bien, bien, bien Recorta, recorta Oh Oh Oh, le iba a chipear sobre el portero Pero se fue muy al lado Ah, muy grosso Facebook Oh, te veo, te veo Tira, tira, tira Ah Eche pase sexy Que me había inventado Ya estoy regresando a mi juego Panceros Poco a poco Ese juego que caracteriza a Pancers ¿Sabes qué? Si estos cuates no pueden anotar Ahí anoto yo Tiro Oh Qué golazo iba a ser Ay Con efecto Y toda la Gracias Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Me falló Me falló Yo robo esa siempre Nada más que se mejore mi nivel Es que algo que estoy haciendo en esta serie Y no hice En la otra serie O en la de FIFA 14 Es que en esta serie estoy empezando con Con esta dificultad profesional En la otra empecé con dificultad semi-pro ¿Dónde vas? Gracias Uh Uh ¿Dónde ibas? ¿A dónde ibas? Centro sexy Ah Vamos ¿Por qué me está diciendo que vaya para acá Si estoy jugando de delantero? Hay un lastimado Ah, no Era una cámara Ah, se salió Qué idiota Póngale cero por bruto Ah, vamos Vamos Ay, no quiero Aquí, ya ni modo Gastar lo que nos queda de energía Me quito uno Me quito uno Y me lo vuelvo a quitar Uh Media vuelta, media vuelta Oh Me dejan el campo abierto ¡Eh! Gracias Gracias Me iba a ir solito Solito Déjenme tirarlo Ah, yo creo que ya tiré Bueno, ni modo Le voy a decir que lo tire Tíralo 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 dando golazo Wow Wow Ship Es un pizza Ship Ah, vamos Vamos Ay, no quiero Aquí, ya ni modo Gastar lo que nos queda de energía Me quito uno Me quito uno Y me lo vuelvo a quitar Uh Media vuelta, media vuelta Oh, me dejan el campo abierto ¡Eh! Gracias Gracias Me iba a ir solito Solito Déjenme tirarlo Ah, yo creo que ya tiré Bueno, ni modo Le voy a decir que lo tire Tíralo 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 dando golazo Wow Wow Ship Es un pizza Ship Se hace una grosería No es cierto No es cierto Ship significa Significa muchas cosas Ok Significa barco En realidad Pero Pero ese apellido Está escrito con dos Ah, genial Aquí es la oportunidad Es la oportunidad Si no la robo Ah Se acabó Se acabó El partido Y eso no es bueno Porque no hice nada En el partido Y ahora no me van a dejar Ser titular Qué mal Pedo De neta De neta Qué mala onda ¿Por qué me hacen esto? No es cierto Este Aquí vemos los highlights Un tiro mío Este Otro tiro Ah, este fue el del posto Sí No, no Y este Qué sé Otro tiro Y otro tiro Ah, este fue el de tres dedos Que también fue peligroso Y luego Se quedó así de No, no es posible Cómo fallé eso Y luego yo así de Ah Así como perro enojado Y luego Ship Con la barrida fuerte Y así cuando el güey se hizo así Ah, este golazo Que iba a aventar Ah, no Este no fue Este no fue Y el defensor así de Sí, sí Yo soy bien malote Este fue el tiro Que iba a aventar Me impresionante golazo Que iba a hacer Y mi reacción así de Wow Luego este es joya ¿No? Se supone Sí, es joya Eso que No era penal No era penal Porque no se puede adelantar aquí No se puede adelantar con esto Con esto Otro No quiero presionar X Porque si no se va a ir a la A ver Ah, sí Esa mugrosa Falta el Güey casi me lastima otra vez Ah, esta última Esta creo que es una nueva animación Porque esto no pasaba antes Que te jaloneabas Y te tirabas Y el último tiro De ship El tiro libre Nada pasó Nada Se creó Y Magui dice No es posible ¿Cómo dejamos este güey tirarlo? Pero bueno Camiseta desfajada Ah, finalmente Realiza tu debut Camiseta manga larga Juega con lluvia fuerza Ah Aceleración más uno Genial Y ahora Este, agilidad Bueno, bueno Me gusta eso Me gusta eso Velocidad de sprint Ay, gracias Eso era Lo que ocupo Ahorita Pánceros Es conseguir De estas cositas Para conseguir velocidad Porque lo Tengo las jugadas Lo único que no tengo Es velocidad Y no es que lo consiga Seré muy malote Pero aunque se empatamos El partido Después de venir De perder tantos Todo lo que quiero ver Es si Si me toca jugar En el otro ¿No? ¿Qué va a pasar? ¿Qué misterio habrá? ¿Será mi gran noche? Aunque sea Estoy cumpliendo Un objetivo Hasta el momento Que es Calificación promedio Y es lo único Por favor Estarás en la banca Wow Soy un jugador De banca Soy un calentabanca Tenemos Tres puntos ¿Cuánto queda? Gasté la mayoría De la temporada ¿Cuánto nos queda? Wow Wow Pero este ya es otro ¿No? Ah no Se repiten Si es cierto Se me olvida Que se repiten Se me olvida Bueno Pues este Con esta triste noticia Panceros De que no voy a ser titular En el siguiente partido Les digo que Es todo por el episodio Del día de hoy Espero les haya gustado Si les gustó Les este ¿Se ve bien con calcetas? ¿O sin calcetas? Ah Nada Sin calcetas Este Espero les haya gustado El episodio del día de hoy Panceros Si les gustó O si así fue No olviden dejar Sus colgares arriba Sus comentarios O suscribirse A este hermoso canal Para seguir viendo Ah Fuerza Manga larga Me gusta más la manga larga Este No olviden Suscribirse Ya lo dije No olviden tampoco Publicar este video Con sus amigos Amigas Heroes Guacamayas Y todo lo que ustedes quieran El hashtag El punk se regreso Fue un fracaso Diría yo No No Dice Forma el jugador Subió de malo a aceptable O sea Es un son Que sea algo Este Pues ni modo Panceros Si es en la vida real En todo Tienes que empezar de cero ¿No? Como Drake Zero to one Real quick No Ok No voy a cantar Porque Porque eso no es Eso ya que abra el canal De música No es cierto Un día seré rapero Pero eso no importa Este No olviden Ya dije todo Lo que tenían que No olvidar Así que Gracias por ver Panceros Nos vemos en la siguiente Bye Eso sonó muy bajito Así que lo voy a decir Otra vez Bye Volvió a sonar bajito Ya ni modo Nos vemos Panceros Bye Ahora si sonó bien Seguir a sonar bajito